Hola chicos, mañana estarían gratis estos dos artículos de AO, Adventure, ahora ya limitado con 24.975 copias. A las 4 pm EST, Fedora con 10.000 copias, también estará disponible el cabello de Frescut. Nuevo limitado de Walmart Discovered, colaboración con Empiror, estará llegando pronto. A las 9 am EST, nuevo gorrito gratis, estará disponible en esta experiencia. A las 2 pm EST, nuevo limitado gratuito de Walmart. Nuevo cabello con 8.000 copias, se canjeará mediante códigos en su juego. Los códigos se estarán dando por medio de su Discord. Un sitio web vendió un código, The Adly Dark Dominus, por un total de 40.000 dólares estadounidenses. Aún se desconocen cuántos códigos aún quedan en el mundo. Nuevos cabellos que estarán llegando pronto gratis. Nuevo artículo de Super Campus, quizás gratis o Robux. Nuevo artículo de Zap Valentín.